¡Bienvenidos a En Dos Continentes! Quiero decir, ¡bienvenidos a En Dos Continentes! Sí, es que hoy no podemos subir demasiado el volumen, porque vamos a hablar de asuntos que quizá no deberíamos discutir. Sí, hoy vamos a hablar de secretos. Vale, como quizá no les haya quedado el todo claro, vamos a empezar con un ejercicio práctico para que nos quede bien clarito. Pero también, como estamos en el programa en el que estamos, vamos a hacer que este sea un ejercicio a lo grande, enorme, gigantesco, el mayor ejercicio desde la Guerra Fría. Y es que eso es lo que estamos viendo ahora mismo en nuestras pantallas. La OTAN ha realizado las maniobras aéreas más numerosas y con más aeroplanos desde esa contienda entre Rusia y Estados Unidos. Han sido 25 las naciones que han participado en estos ejercicios, que tienen solo un objetivo. El contraataque ucraniano ha comenzado. Así que, solo por si a Vladimir Putin le apetece responder con dureza, que no se le olvide. La OTAN también tiene músculo. Ha habido usuarios que aseguran que esto no es una simple demostración de potencial, sino que es una tapadera cuyo objetivo es aprovechar el contraataque ucraniano para atacar a Rusia, un acto que comenzaría la Tercera Guerra Mundial. Y sí, esas suposiciones podrían encajar a la perfección en la temática del programa de hoy. Pero no, no era ese el secreto. A propósito de este ejercicio, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, iba a reunirse con el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg. Pero hubo algo. Un asunto de última hora absolutamente irreemplazable surgió alterando estos planes por completo. Hubo un evento totalmente inesperado que cambió todo. Un suceso realmente catastrófico. No, Joe Biden no se pudo reunir con Jen Stoltenberg porque el presidente de los Estados Unidos tenía dolor de muelas. O endiablados sean esos dientes malditos que han hecho que se tengan que aplazar planes tan apasionantes. ¿Por qué, caprichoso hado del destino, has puesto tal problema en el camino de Joe Biden? Sí, Joe Biden llamó a Jen Stoltenberg, también de forma secreta, sin sonido esta vez, en el que la conversación debió ser algo así. ¡Cacao! Jen, sí, soy yo, el de los EEUU. Escucha, que no puedo ir. Sí, es que justo ese día tengo cita con el dentista. Sí. ¿Qué, si lo puedo cambiar? Tú y yo podemos hablar otro día, pero ¿sabes lo difícil que es conseguir una cita con un médico? ¿O un dentista? Venga, que ya nos vemos. Sí, el presidente se tuvo que someter a una endodoncia cuyo resultado fue favorable. Joe Biden está bien. Pero claro, todo el mundo se enteró de sus planes, así que los periodistas, respondiendo al motivo de su profesión, tuvieron que preguntar. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pero, ¿hay algo más de información sobre por qué tenía mal las muelas? ¿No se lava bien los dientes? ¿O necesita darse mejor el hilo? Vaya, se lo has preguntado también a los millones de americanos que lo quieren saber. Es que he investigado esta mañana. A ver, desde luego, no soy dentista en absoluto, así que no puedo decirte lo que lleva esas muelas. Sí, ¿cuál sería el motivo para una endodoncia de tal importancia para Joe Biden como para perderse una reunión con el secretario de la OTAN en un momento de tanta importancia? Admitámoslo. Si esta es una excusa, no es que sea muy buena, precisamente. Pero a nosotros, infelices, hay cosas que no sabemos. Exacto, cosas que son secretos. Joe Biden está realmente comprometido con la actividad dental. Joe Biden es un firme defensor de las endodoncias. Y, de hecho, cree tanto en la causa que nos ha enviado, en exclusiva al Toro Televisión, un anuncio en el que defiende a capa y espada la importancia de estas prácticas. Hola, soy Joe Biden. ¿Qué tenía que decir yo? Ah, sí, no hay mayor dolor de muelas que un dolor de muelas. Sí, no hay momento que más odiemos que cuando nos toca decir... ¿Qué era? Ah, eso, es verdad. Pero hay una forma de evitar tener más dolores de este tipo. Una buena endodoncia. Sí, miren lo bien que me cepillo los dientes desde ese proceso. Señor, esos son los dientes de un muñeco. Anda, es verdad. En fin, sí, puede que arreglaros los dientes os cueste un ojo de la cara, pero haremos un buen trabajo. Yo, en vano, fui dentista hace unos años. Señor, nunca has sido dentista. ¡Cállate! Lo he dicho, que os animo a que os hagáis una endodoncia. Mira al chucho, qué contento está. ¡Ay, el perrito! Endodoncias Biden. Sonríe a la vida. Claro que sí, todos al dentista. Bien, el malestar bucal no es el único que padece Joe Biden. El presidente padece otro dolor de muelas que poco tiene que ver con los dientes. Ya hablamos de eso ayer. El caso del presidente de los Estados Unidos, e hijo, por los supuestos beneficios que podrían haber ganado, tras una serie de acuerdos confidenciales con Burisma, una empresa ucraniana, está trayendo de cabeza a Joe Biden. No, puede que los medios no hablen demasiado de ello. Puede que para el mundo ese sea un secreto. Pero el caso es que la noticia está comenzando a ganar importancia en Estados Unidos. Tanto que la propia Karen Jean-Pierre ha tenido que salir a defender al presidente de los Estados Unidos y a su compromiso con la ley. Me habéis oído decirlo una y otra vez. Es un presidente que respeta la ley, un presidente que quiere asegurarse y lo ha demostrado con sus acciones, que quiere asegurarse de que el Departamento de Justicia es independiente. Y lo ha dicho durante la campaña. Está restaurando la integridad de este departamento. Bueno, eso es algo que no termina de compartir toda la ciudadanía de Estados Unidos. Pero Joe Biden va a tener su oportunidad. Joe Biden va a poder hacer callar a todos aquellos que le critican a boca abierta y mostrando bien sus dientes. Aunque para eso, cierto testimonio tiene que salir bien. Y es que el Comité de Supervisión ha citado a un antiguo socio de Hunter Biden, un hombre que conoce bien al hijo del presidente y también a sus finanzas. La cuestión es sencilla. Si este socio habla bien de Joe Biden, perfecto. Si no, las cosas se van a complicar para el presidente. Quien procura complicarse lo más mínimo es la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Ante toda pregunta mínimamente complicada, Karin Jean-Pierre recurre a su frase estrella. No vamos a hablar de ello. Claro que sí, así es imposible fallar. ¿Qué opina sobre el tropiezo de Joe Biden? No vamos a hablar de ello. ¿Qué opina de que Trump vaya bien en las encuestas pese a las imputaciones? No vamos a hablar de ello. ¿Quién es mejor, el Real Madrid o el Barça? No vamos a hablar de ello. Sí, una estrategia perfecta. Hasta ahora. Si ha habido algo en lo que Karin Jean-Pierre se ha mojado. Y es algo que puede hacerle una herida bastante importante en su carrera política. Volvamos a 2022. Estamos cerca de las elecciones de medio mandato. Parece que los republicanos van a arrasar en las urnas. Ante este temor, Karin toma la palabra y califica a alguno de los políticos de este partido así. Desafortunadamente hemos visto a políticos republicanos mega extremistas que no creen en la ley. Se niegan a aceptar los resultados de unas elecciones libres y avivan las llamas de la violencia política a la cual elogian y se niegan a condenar. Vale, eso es normal. Lo de que los políticos se insulten es un pan nuestro de cada día. Pero el problema es que haber llamado a unos políticos republicanos extremistas es algo que la puede haber puesto en problemas. No, no se habla de ello. Pero este secreto lo vamos a destapar ahora. Con esas declaraciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca habría violado el acta de escotilla, según un informador. ¿Y qué diablos es ese acta que suena a submarino? Muy sencillo. Ningún cargo político puede realizar comentarios que puedan condicionar a los votantes en época de elecciones. Y hombre, sé que hay gente que puede saber de esto más que yo, pero eso de llamar a los oponentes extremistas, ama-violencias y adoradores del caos quizás es algo que condiciona. ¿Qué consecuencias tienen estos comentarios? Absolutamente ninguna. La Casa Blanca vio las acusaciones y cual árbitro de primera división dijo... ¡Sigan! Bien, hay más cosas que han seguido, que se han producido de forma idéntica. Hace unas semanas les dijimos que un avión de Estados Unidos sobrevolaba por territorio chino, hasta que un jet precisamente chino les interceptó. Quizá no se acuerden, déjenme recordárselo. Aquí está. Este es el momento. Genial, pues de los creadores de un jet chino intercepta a un avión estadounidense, llega... Lo mismo, pero en el agua. Sí, la semana pasada un buque de guerra chino se cruzó en la trayectoria de un navío estadounidense. Este es un movimiento más lento y mucho menos espectacular que el que hemos visto antes, pero... La miga no está ahí. La miga es que el territorio en el que se ha producido este encuentro ha sido en el estrecho de Taiwán. Toma ya, da igual lo fría que esté el agüita, porque no puede haber territorio más calentito. Bien, ¿qué ha tenido que decir China al respecto? Los barcos militares estadounidenses han viajado a las puertas de China para realizar acciones en las que muestran su músculo en territorio chino, aéreo y marítimo. Esto no trata de la libertad de navegación, sino de la hegemonía que quieren mostrar. Y esta es una provocación militar. Dicho comportamiento hegemónico es la causa principal de los riesgos de seguridad en mar y aire. Bueno, esto no es una sorpresa. Que China no se iba a callar ni cotizaba en una apuesta. Y que iba a lanzar afirmaciones que pueden hacer dudar a más de uno, tampoco es algo precisamente nuevo. Pero, eh, sí, aquí también hay un secreto. Y todo comenzó con un artículo bastante sorprendente de The Wall Street Journal. El pasado viernes nos contaron esto. Cuba albergará una base secreta de China centrada en los Estados Unidos. Y añadían, Pekín ha acordado pagar a La Habana varios billones de dólares por una instalación dedicada a las escuchas secretas. Vale, esto se podría haber quedado ahí. Otra teoría conspiratoria más. El caso es que al ser preguntado por ello, ni siquiera el secretario de Defensa John Kirby ha sido capaz de negarlo. ¿Puede decir en algún tipo de forma si la información del Wall Street Journal es incorrecta? No. Y esto mosquea. Si fueran fake news se habrían desmentido y punto. Pero no pueden hacerlo. Miremos a la actualidad. ¿Saben dónde se acaba de inaugurar la nueva embajada de China? En Honduras. Un país separado por Cuba, tan solo por un mar. ¿Está China preparándose para el siguiente paso en su guerra fría, pero cada vez más caliente con Estados Unidos? Bueno, si es así no hay que preocuparse. Les confesaré algo. En mi opinión el mejor deportista de todos los tiempos es Tom Brady. Este jugador de fútbol americano lo tiene todo. Trofeos, estadísticas, longevidad en el juego. Es el atleta perfecto. Un atleta que se retiró hace unos meses. Sin embargo, Brady podría ser el arma secreta de Estados Unidos en esta guerra contra China. Ya lo hemos visto. Parece que a Xi Jinping le gustan mucho los globos. O los drones. Genial. Ese es el arma de China, ¿no? Bien. Este es el contraataque. Me pregunto si puedes dar a mi dron en el cielo, con un balón. Si le doy a la primera, quizás debería dejar mi retiro. Papá, vas a fallar. Posiblemente. ¡Primer intento! ¿Lo ven? A la primera. Los drones no iban a durar 10 segundos en cielo estadounidense. Este tío es un jugador que parece de otro planeta. Y hablando de eso, sí, parece ser el gran secreto de nuestro tiempo. ¿Estamos solos en el universo? Es una pregunta que parece estar recibiendo un contundente. No. En Estados Unidos, en los últimos días, hemos visto auténticas reuniones gubernamentales en las que se discute la posibilidad de que los OVNI existan. Cada vez más rumores que nos parecen señalar que tenemos vecinos en el cosmos. Unos rumores que nos han llevado a esta terrorífica llamada en Las Vegas. He visto como una persona de dos metros ahí y otra adentro, con ojos grandes que nos miran. Vale, ¿dónde está exactamente? En mi jardín. Te juro que no es una broma. Estamos aterrorizados. O sea que hay dos sujetos en tu jardín. Sí, y son muy grandes. Miden como dos metros, dos o tres. Parecen, parecen alienígenas. Tienen ojos grandes y una boca grande. Tienen ojos brillantes y no son humanos. 100% que no lo son. Seamos sinceros. Si es un alienígena, no es tonto. De todos los lugares en los que puedo aterrizar en Estados Unidos, decide hacerlo en el lugar en el que hay más casinos. Claro que sí. Seguro que el planeta en el que está es muy aburrido. Así que, ¿qué mejor que una partidita de póker? Una buena copa. Y sí, una noche de desenfreno en el planeta Tierra. Claro que al vecino que acabamos de ver, igual no le hace mucha gracia encontrárselo de resaca. Bien, nosotros nos vamos por hoy. Pero él, ya ha llegado. Donald Trump ya está en Miami. El expresidente está listo para declarar en la que será su segunda lectura de cargos este año. Un evento que puede cambiar para siempre las elecciones presidenciales de 2024. No sabemos eso sí, si para bien o para mal. Lo hablamos ayer. A pesar de todo, a pesar de las imputaciones, los datos de Trump siguen en alza. Aún así, hablaremos de todo ello mañana en profundidad sobre lo que ha ocurrido y las consecuencias del mismo, como siempre. En un nuevo programa en dos continentes, en el que también hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.